Vamos a participar, no nos parece correcto que Buenos Aires resuelva sobre Jujuy, pero ya está hecho, así que nosotros competimos con lista corta, lista larga, no tenemos problema, vamos a salir igual. ¿Qué opinión tiene que la Cámpora esté organizando la lista en Buenos Aires? El nuestro es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista no es la Cámpora, pero evidentemente la Cámpora tiene un peso importante en Buenos Aires y están haciendo ello, digamos, digitando de alguna manera la elección, pero nosotros no nos vamos a bajar de la competencia. ¿Qué es lo que yo le garantizo a la gente de Jujuy? Ir al Congreso a trabajar, a estar todo el día en el Congreso viendo qué se puede hacer por Jujuy, porque para ir a calentar la silla a Buenos Aires me quedo en Jujuy. Así que no, nos confiamos plenamente en la gente y vamos a jugar con armas limpias como hasta ahora, la que decide la gente. A mí me parece que aquel que quiera votar a Juan o a Pedro lo va a votar con lista larga o con lista corta. Tenemos confianza en la gente, así que no nos preocupa.